¿Mantendrías a tu pareja si te es infiel y te maltrata? No, para nada. O sea, aunque me fuera fiel, no la mantendría. No. La razón por salud propia, mental y también por física. No, para nada. ¿Por qué? Creo que ninguna persona estamos para compartir a nuestra pareja. No, para nada. No aguanto nada, no soporto ni la menor razón, por eso estoy soltero. Mamá paga por el amor de mi papá. Híjole, pues yo creo que no nada más paga, sino paga económicamente y paga un precio, creo yo, muy alto con tal de no tener pareja. ¿Dónde ves el amor antes de ir yo con Iván y con Mario? Mira, bueno, yo te voy a contar mi vida, un poquito de mi vida. Yo vengo de unos padres separados. Se separaron cuando yo tenía cinco años. No tuve amor. Mi madre nunca me vio. Yo viví con mi padre. Y siento que todo eso es a raíz del amor que yo siento por mi esposo. Porque yo fui creciendo, lo conocí cuando iba a la secundaria, y de él solo recibí amor, cariño. ¿Lo conociste cuando tenías 15 años de edad? Sí, lo conocí cuando tenía 15 años. ¿Pero no sabía lo que era el amor? Pues prácticamente yo sentía que él me amaba. Él me quería y pues yo por eso estoy con él, y a la fecha sigo con él. O sea, tu papá... Y yo, para mí, él es mi Dios. Yo no pienso dejarlo. Déjate la palabra. Yo no pienso dejarlo. Porque es lo único que aprendió. Yo entiendo por qué es así, porque es lo único que aprendió. Por eso, porque, a ver, tu papá te daba amor, o sea, tu papá te abrazaba, te besaba, te decía lo importante que eras para ella. No, estaba conmigo porque él se dedicó a trabajar, él trabajaba, mi madre también se separó. ¿No tuviste una figura materna en tu vida? No, realmente no. Yo crecí como si fuera un arbolito solita, y a lo que me iba entendiendo la vida. Bueno, de hecho, te voy a platicar que cuando salí embarazada, yo decía, ay, yo me pegué con una piedra y salí embarazada, porque no sabía nada, o sea, nadie me había guiado. Entonces, pues solito se fue dando toda esta vida, y cuando conocí a Fermín, pues la verdad, sentí algo bonito, nos dimos amor, nos dimos cariño. Y yo, pues no, pero... Sí, mamá, te gusta la violencia. No, no es tanto que me guste, Mariana, es que yo quiero que tú entiendas que yo no lo puedo dejar, ni lo voy a dejar. No, mamá, estás mal, mamá. Tú agradecida debes de estar de que tienes a un padre y una madre unidos, porque ahora la fecha, toda la gente... ¿Estamos juntos? Es lo principal. ¿Pero qué pasa? ¿Le pasa a mujeres una y otra vez? Sí, ella lo perdona. Pues sí, porque yo lo amo. Se emborracha para disfrazar. A ver, pero es que tú no entiendes. ¿Tú quieres que tu madre se quede sola? Es una mujer. Hija, no pasa nada. Es lo mejor una clienta, hija. Es una clienta de trabajo. No, mamá. Aunque se vaya a vivir con ella. Pues es que acaso ella quiere que yo me quede sola. ¿Tú quieres que yo sufra? Que mi papá lleve a las mujeres a su casa. A ver, yo te estoy preguntando. ¿Tú quieres que yo me quede sola? ¿Qué es, mamá? Desamparada. Mamá, por Dios, mamá. Que no tenga quien esté conmigo a mi lado. Hay muchos solos en esta vida. A ver, a ver, a ver, por favor, tantito para ahí. Olga, desamparada. Pues sí. ¿Quién te ampara? O sea, porque desamparar es estar sin el amparo de algo o de alguien. ¿Quién te ampara si no eres tú misma mujer? Pues para mí es él. Ella sabe trabajar. Él es todo para mí. Ella gana su dinero. Él es todo para mí es tu dinero, mamá. A ver, por favor, por favor, hagamos un paréntesis ahí. Iván, ¿dónde ves el amor en esta relación? En ningún lugar está el amor. Y ojalá pudiéramos empezar a escuchar este discurso casi obsesivo. Y el problema es que se vuelven delirantes. Ojo, estoy hablando de palabras clínicas para situar la gravedad de esto, Rocío. Y en este caso, el obsesionarse a este grado con la idea de que si no es él, no es nada más. Ni siquiera yo como sujeto viviendo esta violencia o todas estas consecuencias, estamos hablando de una cuestión, insisto, obsesiva, pero también casi casi delirante. Y sí, se puede percibir como una habituación, como una forma normal de vida, más no lo es. Cuando Rocío pregunta en dónde está el amor aquí, evidentemente no lo hay, pero se cree que está en esta forma unilateral, en donde pareciera que usted es la única que con el hecho de amar se completa el vínculo. Cosa que no es cierto. Pero habrá que tener también cierta visión crítica y autocrítica puesta en otros lados, emocionalmente importantes también, como en el caso de una hija que reclama, que exige, para poder empezar a ver otras cosas. Sería muy importante. Claro, ahora, no sé, me viene a la cabeza la idea, Mario, como padres, ¿podemos ser copartícipes de ejercer violencia y obviamente permitirla en casa, aún viniendo del padre biológico de nuestros hijos? O sea, ¿estamos nosotros aceptando de alguna forma y creando este ambiente de violencia en casa y dándole un mal ejemplo a los hijos? Sí, sobre todo porque aquí está el derecho al desarrollo de los menores de edad. Pero aquí, dando un giro real a esto, quien está ejerciendo la violencia sobre su pareja es usted. Es que yo no lo puedo dejar. Quien debiera denunciar una violencia física es el señor Fermín, porque aquí hay un elemento muy importante, lo está coaccionando. Y él, salvo algo distinto que nos pueda platicar, está regresando por todo lo que hemos escuchado. Este filo, este hilo de ideas que hemos escuchado, yo no puedo y demás, es una coacción sobre la vida de otra persona y esto no puede funcionar así. Es que, ¿por qué no entienden qué es el amor de mi vida? Está ciega, mamá. ¿Por qué no lo entienden? Yo quiero que se pongan en mi lugar. No, yo quisiera poner, a ver, es más, me pongo en tu lugar. Entiendanme. Yo no concibo el amor así. O sea, el amor para mí es otra cosa. Es que yo no puedo dejarlo. El amor es respeto, el amor es tolerancia, el amor es paciencia, el amor es, son muchas otras cosas que definitivamente yo no he visto que tú hayas vivido. Ahora, el amor, entre muchas cosas, también es comprensión, protección, solidaridad. Vaya, y me puedo seguir con una lista de muchas cosas. Pero son cosas positivas. Es que no es que me guste, no es que me guste, es que él es el amor de mi vida y lo va a hacer hasta el último día de mi existencia. ¿Cómo es que tú puedes asegurar que es el amor de tu vida, si es lo único que has tenido cerca, como pareja? Sí, realmente sí. ¿La única persona con la que has convivido es él? Porque ni con nosotros. Pues sí. A nosotros no nos ha dado amor de madre. A ver, por ejemplo, a tus hijos, ¿los amas? Sí, sí los amo. Sí los amo, claro que no. Yo he trabajado mucho. A ver, pregunto, ¿y por qué si los amas? Sé que has trabajado mucho, mujer. Por eso es cuando yo digo, ¿quién te ampara? Te amparas tú misma, tú misma te provees, tú misma has sido proveedora de tus hijos, pero ¿tú crees que es amor el que tus hijos presencien actos de violencia tan fuertes como los que han presenciado cuando tu marido, ese Dios que dices que es, te ha sobajado y te ha golpeado de tal forma que te ha dejado hasta tirada? ¿Me lo cuentas después de este consejo? Porque honestamente, pues digo, si estás educando hacia tus hijos, ¿qué esperas?